Lo de hoy es ir a Baroña e ir bajando por la costa, a ver qué nos da tiempo a hacer hoy, que está lloviendo. Acabamos de aterrizar en Baroña. Estaba unos 20 minutillos aproximadamente de casa. Y vamos a intentar ver aquí la iglesia de San Pedro, que justo la tenemos aquí a la izquierda. Vamos a ver también el mirador Odo Castro de Baroña y algún conjunto de orrios que hay por aquí. Está un poquillo nublado, pero vamos a ver si desde el mirador podemos ver algo. Vamos a dar una vueltecilla, vamos a visitar esta iglesia románica del siglo XII y vamos a seguir la ruta costeando hacia el sur. Hay peras. Y hay peras en ese peral. Y manzanas. Hemos cogido una prestada. ¿Hay algo que ver por ahí? No sabemos si estará abierta, vamos a intentarlo. Aquí no llueve. En Zapogra sí llovía, pero aquí está nublado, pero no llueve nada. La verdad es que estamos teniendo suerte. Ay, mira, cementerio. Cerrada la iglesia. Bueno, vamos a ver el resto del conjunto y bajamos al pueblo. Hemos dejado el coche al lado de la oficina de información turística y nos han ofrecido hacer este itinerario. Entonces, pues, aunque está chispeando un poquillo, lo vamos a intentar hacer. Nos han dicho que es cortito, que son 10 minutos. Y vemos este asentamiento, que parece que es interesante para nosotros y para los niños. Así que vamos a bajar por aquí, por este sendero. Y ahora seguimos informando. ¡Chao! Merece la pena, ¿eh? Las pistas son espectaculares aquí. Qué chulo. La verdad es que hoy íbamos a bajar a vivo. Pero es que viendo que llovía tanto para estar por la ciudad y tal, hemos pensado, vamos de pobrecillo en pobrecillo. Y al menos nos resguardamos de vez en cuando en el coche y en alguna que otra cafetería. Y luego, pues, rutitas así cortas, que es lo que estamos pensando, para que los niños no lo pasen mal. Nosotros, vamos, venimos todos preparados con todo, pero que tiene necesidad de mojarse. La vista es espectacular, está muy chulo. Allí justo hay un banquito, un mirador, que vamos a bajar. Y luego a la derecha está el asentamiento. Está todo mijérico. Y la ruta es facilísima. Menos de lo que nos han dicho en la oficina. El conjunto etnográfico es interesante para venir con los niños. Es un conjunto de la edad del hierro y se conserva toda la parte de la muralla 1, muralla 2 y todo lo que son la base de las casas de piedra. Y está bastante curioso. La explicación que te viene en el folleto es suficiente para los niños. Profundiza lo justo, pero está bien. O sea, que es recomendable venir hasta aquí, no solo por la pista. Disculpad el ruido que hay, pero es que hace dientecillo, está lloviendo. Y luego mi equipo técnico es un teléfono. Que no, ni micrófono, ni nada de nada. Y mirad, justo veniendo por aquí, esta misma imagen, cambiada un poquito por la roca, nos ha recordado mucho a la calzada de los gigantes en Irlanda. Será por la lluvia, será por el mar, no lo sabemos. Pero nos ha venido esa idea, ese recuerdo. Ya hemos llegado al punto más alto y vamos a dejar estas bonitas vistas para seguir al siguiente punto. A pocos minutos del yacimiento, encontramos el mirador de Porto Nadelas. Hemos hecho un alto en el camino, son las dos y media de la tarde pasada. Y nos vamos a asomar un poquito allí a ver el mar y seguimos nuestro camino. Aquí en el mirador, aparte de las vistas a las que ya nos tiene Galicia acostumbradas, que son espectaculares, nos hemos encontrado con este pequeño altar, que nos ha resultado muy curioso. Una vez que dejas la pasarela de madera que te lleva hasta el pequeño altar, puedes seguir por esta rutilla de arena, que es de playa. Y es fácil, hasta allí, hasta aquella punta que también hay unas vistas chulas de la playa que hay a la derecha. Lo que venimos comentando hoy en este vídeo y en vídeos de los anteriores días, que es que no hay rincón en el que nos hayamos bajado del coche que no queramos hacer una foto. Es que es impresionante, no tiene desperdicio hasta acostar. Hacemos la parada para comer en este restaurante que se llama Boca de Río Bar y que tiene estas vistas de esta playa por la ría a su izquierda, no sé si se ve en el vídeo. Sí, ahí al fondo se ve. No sé si... ¡Ahí! ¿Se ve? Y se llama, perdonadme, pero es que Playa Riosieira se llama. Y la playa es espectacular, vamos, pero vamos, es que, es que, jolín, todas las playas son chulas. Y allí al fondo es que no se ve con el pino, pero hay gente haciendo surf. De hecho, hay una escuela aquí atrás de surf. Hemos dejado justo el coche aquí al lado, que hay espacio suficiente. Estamos a 1 de septiembre y eso es lo bueno de viajar en septiembre, que siempre hay sitio. O casi siempre hay sitio. Ahora os comentamos qué tal la comida. Seguimos nuestro recorrido por la costa y hemos bajado de aquí arriba, que es Portosón. Hemos ido bajando por aquí, por esta playa, que es donde hemos comido arriba del todo y se veía toda esa espectacular playa. Y ahora hemos ido bajando, bajando, bajando hasta este lago, el lago de Muro, ¿vale? Le vamos a dar una vueltecilla, son las 5 de la tarde. Vamos a ver qué nos da tiempo a ver con luz. Después de la comida, que ha estado bastante bien y con unas vistas impresionantes, pues nos hemos dirigido a la laguna de Muro. Que bueno, una laguna que está totalmente tapizada de vegetación y no se aprecia el agua, pero bueno, hemos estado dando una vuelta por allí con los niños. Y luego, pues de camino a Corrubedo, hemos parado aquí en el mirador de Taume, que como veis las vistas, pues para variar, son espléndidas. Allí se ve, bueno, al fondo está justo ahí en aquel vértice, está el faro de Corrubedo. Y hemos aparcado aquí el coche en el mirador, pero vamos que hay sitio para 3 o 4 coches, no hay sitio para muchos más, por si venía hasta aquí. Pero vamos, es bastante chula la vista desde aquí. Se ha levantado un poco la niebla del mar y vamos a bajar a las dunas, al faro y vamos a intentar ver un poquito la senda litoral, a ver si es interesante o no una vez que estemos allá abajo. Un poco más arriba de donde hemos dejado el coche está el final del mirador. Al fondo, allá al norte, se ve el cabo fisterre que está tapado por nubes. Aquí, al este, el mirador de la curota que se ve todo ese monte quemado, tapado también por nubes. Toda la parte interna. Y al otro lado, bajando ya hacia el sur, la costa que hemos ido bordeando hasta aquí. Y ahora seguimos bajando hacia donde os comentaba antes, hacia Corrubedo, que está ahí al sur. Merece la pena subir hasta aquí, porque es un paseillo corto. Sí, es un caminito de piedras, pero vamos, es muy fácil. Y lleva una, esta cuerda que se ve aquí, para irse sujetando, pero es muy facilito para subir. En esta ocasión, hemos llegado al puerto de Corrubedo. Esta pequeña población tiene un faro, que está detrás nuestra, a la derecha, y una duna. Que vamos a intentar llegar a la duna y al faro, las dos cosas. Tiene también una senda litoral, pero que no nos va a dar tiempo porque nos vamos a quedar sin luz. Vamos a ver el faro y ahora ponemos aquí fotos. Hemos llegado a nuestra última parada. Creemos que es la última parada del día de hoy, porque mañana queremos ir a la Ribera Sacra, que está a unas 2 horas y 20 de aquí y hay que madrugar. Así que vamos a ir por este senderillo a ver la runa de Corrubedo y ya vamos a dejar la caminata por hoy. Hay dos caminos, según un mapa que hemos dejado atrás en el parking, el parking está justo ahí. Hay dos caminos, uno más cortito de media hora y otro de hora 50 aproximadamente. Y ahí enfrente ya se puede ir viendo la duna. Al final hemos hecho el senderillo corto, este que pone aquí media hora, pero que no, que se tardan 5 minutos. Y el otro hubiese sido más interesante que lleva al río Domar, pero queda un poquito más largo. Es que queremos, al final hemos pensado en hacer una última parada, ya que todavía nos queda un poquillo de luz. Así que venga, somos un poquillo ambiciosos. Vamos allá. Finalmente hemos recalculado la ruta y hemos pensado que lo más sensato era venirse a casa para mañana levantarnos temprano y hacer la bebida sacra, que es para hacer todo el día fuera de casa. Entonces, no hemos venido a casa y vamos a ver si nos ponemos a cenar. Hemos visto un parecillo aquí, por esa calle que se ve ahí al fondo a la derecha, que se llama Bar Nuevo. Y tienen una carta bastante amplia de comida para llevar. Entonces hemos pensado llamar por teléfono y vamos a ir a recogerla en un ratito. Así que, ¡hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!